Bueno, mientras se hace las galletas os voy a contar el último chascarrillo tecnológico. Yo tengo una costumbre, una bonita costumbre, y esa bonita costumbre es cada vez que me sale un estafador por internet me gusta hacerle perder el tiempo. Yo soy una persona que puedo llegar a ser muy cansina, voy a ser muy pesado, porque mi relación es básicamente pasiva-agresiva. Entonces, yo he pensado cerebralmente ¿qué haces cuando te llega un estafador o cuando te llega un estafador telefónico? Que te das cuenta de que está engañando o intentando engañarte, venderte algo que no es sacarte tus datos. La mayoría de la gente, normal, lo que hace es cortarle y adiós muy buenas. Y yo lo entiendo, me parece una reacción sensata no tienes tiempo. Pero yo realmente lo que quiero es desmoralizar a esa gente. Quiero hacerles perder su tiempo y para ello pago un precio. El precio que pago es emplear cierto ingenio y, por supuesto, mi tiempo. Pero eso no tiene que estar exento de divertirse porque yo quiero divertirme. Así que yo os lo conté hace tiempo hay una señora china que me está haciendo la estafa de la viuda nigeriana pues lo mismo, que quiere hacer una donación que no sé qué, que ella es una señora honorable me manda un montón de documentación falsa con fotos de ella, de su familia y me pide que si soy una persona honorable y tal y yo le he mandado fotos de estas falsas de Super López en un DNI documentación que ni se mira le he mandado correos delirantes con unas conversaciones absurdas que ni se lee y yo me hace mucha gracia cada vez que le digo esas barbaridades le digo, yo soy una persona honorable pagué mis deudas en prisión por estafa y ahora, y la señora sí, sí, sé que usted es un hombre honorable bueno, ahora me ha llegado una una señora por internet haciendo otro tipo de estafa que es la estafa del familiar en el extranjero voy a visitarte siempre es una chica porque una chica como que los hombres bajan la guardia cuando se trata de una chica una chica de 32 años con lo cual, ahí intentan ahí está la promesa de romance y este es el mensaje de Twitter que dice así Hola, soy Amelia una amiga de Levi que me recomendó el cual me recomendó ¿eres tú, Finn? y le digo sí, puedes llamarme Hack por aquello de Hack por el fin me dice ah, lo siento tal vez mi amigo me dio el número equivocado espero no estar molestándote ah, no te vas a escapar le digo no pasa nada ¿cómo estás? ¿cuánto tiempo, Amelia? y ella me responde ya en español sigue respondiéndome en español ¿también estás en España? ¿también estás en España? ¿cómo está el brote allí? ¿está bajo control ahora? porque estoy planeando bajar allí en tres meses ¿está en la estafa? va a ver va a verme ¡ay, qué ilusión! una chica va a verme en tres meses luego no te extrañé si te pide dinero yo le respondo todo bien es seguro el Estado se ocupó de encerrar a los enfermos y salvó la situación nuestro presidente es un gran hombre es un estadista bueno oír eso encantado de conocerte Hack por cierto mi nombre es Amelia otra vez me dice mi nombre es Amelia ya me lo has dicho antes y tengo 32 años ¿y usted? y yo ya te he dicho que mi nombre es Hack yo le digo hola tras mi operación cardíaca siento que volví a nacer ahora tengo 64 pero siento que soy un niño lo único malo es que me quedan tres meses de vida pero soy optimista porque el Madrid ganó la liga quizás sea la última que vea con vida todo bien y bueno aquí estoy esperando a que me diga algo más Amelia y os contaré más cosas mientras se hacen mis galletas en el horno